¡Suscríbete al canal! 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 Dos... Espera, ¿qué había que hacer ahí? Un, dos, tres, bien ¡Uy! ¡Uy! Ok, vamos bien ¡Uy! ¡Ojo! ¡Ojo, chicos! ¡Uy, uy, uy! ¡Bien! ¡Vean! Un 60% acabo de tener Técnicamente estoy a punto De completar mi primer Extreme Demon Y no pueden decir Que esto es fake porque ahí En nivel claramente decía Extreme Demon No puedo argumentar nada Ante esa lógica De hecho, incluso la canción está bastante Genial, no sé, pero ¡guau! Sin dudas, un Extreme Demon Digno para ser el primero Ok, eso es Y, 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 ¿qué pasa? ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Bien! ¡Lol! ¡Lol, lol, lol, lol! ¡Bien! ¡Ya está! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Acabo de completar un Extreme Demon! Bien, Nando Y ahora que te pasaste un Extreme Demon ¿Qué es lo que vas a hacer? No sé Nunca pensé que llegaría tan lejos ¡Uy! ¡Esa araña corre como Naruto! ¡Suscríbete!